Salmo 23 El buen pastor Yavet es mi pastor, nada me falta En verdes pastos me hace reposar Me conduce a fuentes tranquilas, allí reparo mis fuerzas Me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería Pues tú vienes conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan Preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos Perfumas mi cabeza, mi copa rebosa Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida Y habitaré en la casa de Yavet un sinfín de días Reflexión Dios nos ama, pero en nosotros hay una realidad Así como hay momentos de alegría, también hay momentos de tristeza De dificultad Pero debemos aprender a confiar desde la oración Porque somos sus hijos En Él vivimos, nos movemos y existimos Nada se mueve sin su voluntad Cuando oramos, nos da pasos firmes A pesar de las dificultades que se vivan en la historia Nacimos por un motivo, por un propósito de Dios Sin embargo, hay un enemigo que nos persigue El diablo y los demonios Que andan como león rugiente mirando a quien devorar Sabemos Que hay personas que se entregan al mal Dejándose llevar Por la hechicería y la brujería Pero ningún mal temería Pues si somos fieles a Dios Él estará con nosotros Hasta el momento que nos lleve a su presencia Aquellos que nos perseguían Verán la gloria de Dios Ten fe Confía en Dios Y verás Su bendición Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén San Miguel Arcángel Defiéndonos en la pelea Sé nuestro amparo Ante toda adversidad Y acechanza del enemigo Reprimele Dios Como perfidamente suplicamos Y tú príncipe De las milicias celestiales Armado el poder divino Precipita el infierno a Satanás Y a todos los espíritus malos Que vagan por el mundo entero Para la perdición de las almas Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaño siempre Amén Bendiciones del cielo Amén